Hoy vivirás uno de los días más emocionantes, intrigantes y extraños de tu entrenamiento, porque empezarás a entrenarte para proyectar tu conciencia a través del tiempo y el espacio. Se conoce de muchas maneras, como PES, aunque algunos la llaman visión remota. Silva desarrolló uno de los métodos más eficaces para enseñar a proyectar la conciencia a través del tiempo y el espacio para obtener información y usarla para el bien. Como expliqué en el calentamiento, este desafío se compone de dos tipos de ejercicios de inmersión con los que puedes acceder a los estados alterados de la mente. En primer lugar, tenemos los ejercicios de inducción, en los que aprendes a profundizar en los niveles alfa y teta. En segundo lugar, tenemos los ejercicios de proyección, que están diseñados para entrenar tus funciones psíquicas. En este desafío haremos cinco ejercicios de proyección. El primero es proyección al hogar, el segundo es proyección a los metales, el tercero es proyección a las plantas, el cuarto es proyección a los animales o mascotas, y el quinto es proyección a la anatomía humana, con el que aprenderás sanación psíquica. Hoy haremos el primer ejercicio de proyección, proyección al hogar. Te explicaré lo que experimentarás mientras te guío en este ejercicio. Ten en cuenta que nos tomará entre 30 a 35 minutos. Al empezar el ejercicio haremos lo habitual, la relajación de cabeza a pies con el 3-3-3, luego 2-2-2 y 1-1-1 para llegar a tu centro. Después te leeré un conjunto de leyes de programación para que te familiarices con las cinco leyes que estableció José Silva, diseñadas para programar la realidad o programar tu mente. Estas leyes son guías incuestionables para usar los nuevos poderes que desbloquearás con el método Silva. La primera ley es muy sencilla. Trata a los demás como quieras ser tratado. Es la regla de oro. La segunda, cualquier solución que programes debe hacer de este planeta un lugar mejor para vivir. La tercera, la solución debe beneficiar a todos los involucrados. Por tanto, no puedes ser egoísta. La cuarta, debe ayudar al menos a dos o más personas. Esto significa que cada vez que programas algo, otras personas deben beneficiarse además de ti. Por ejemplo, si te programas para sanar tu dolor de espalda, visualiza cómo se beneficiaría tu hijo o nieto de que puedas jugar con él sin dolor. La quinta ley es, debe estar dentro de lo posible. Es decir, no puedes ignorar las leyes de la física. Cuando estés en un estado de meditación profunda, te enseñaré varios principios que deberás considerar cuando programes. Son muy sencillos. Y empezarás a usarlos en este ejercicio de proyección. Debes tener en cuenta dos cosas. La primera es que la comunicación física ocurre en beta, en el hemisferio izquierdo, por medio de los sentidos físicos. El oído para la percepción y la voz para la transmisión. Es decir, usamos el oído para percibir y la voz para transmitir. La comunicación subjetiva espiritual ocurre en tu centro. El nivel alfa, en el hemisferio derecho, por medio de los sentidos espirituales, la visualización para la percepción y la imaginación para la transmisión. Recuerda la diferencia entre visualización e imaginación. El siguiente principio es, en la dimensión física objetiva, el pasado queda atrás, el presente es tu posición actual y el futuro está frente a ti. José Silva descubrió que, en la dimensión espiritual y subjetiva, el pasado está a tu derecha, el presente está frente a ti, y el futuro está a tu izquierda. Observó que cuando hipnotizaba a una persona y la hacía retroceder hacia el pasado, ésta se movía a su derecha, pero cuando la hacía avanzar hacia el futuro, se movía a su izquierda. Así que usaremos esta diferencia de posición entre pasado y futuro en nuestra dimensión espiritual para ciertas formas de programación. Lo veremos después. Ahora llegamos al ejercicio de proyección. Será así. Primero, haremos una cuenta. 3, 2, 1. Te guiaré en la relajación de cabeza a pies y después te pediré que visualices e imagines que estás de pie frente a tu casa. Puede que estés haciendo esta meditación en esa misma casa. No hay problema. Vas a explorar tu hogar con tus sentidos espirituales, empezando fuera de él. No importa si es una casa o un departamento. Vas a estudiar tu casa de arriba a abajo y de izquierda a derecha, como si estuvieras leyendo las páginas de un libro. Y harás que esa imagen sea lo más vívida posible. Luego, extenderás físicamente tu mano. Está bien que levantes la mano durante la meditación. De hecho, te invito a que lo hagas. No creas que debes quedarte quieto. Extiende físicamente tu mano. Imagina que abres la puerta y entras a tu casa. Una vez dentro, irás a la sala y mirarás la pared del sur o la más significativa para ti. En mi caso, es la pared donde está el televisor. Observarás esa pared y la estudiarás de izquierda a derecha, viendo todo lo que está sobre ella. Después, cambiaremos el color de la pared. Imaginarás la pared roja, verde y azul. Chasquearé los dedos para ayudarte a cambiar el color. Luego, haremos algo curioso. Te pediré que imagines que entras en la pared. Vas a entrar en la pared y visualizar cómo se ve su interior. Imaginarás que eres pura energía y que puedes entrar en la pared. Cuando estés dentro, utilizarás las herramientas de la visualización para hacer cuatro pruebas. Primero, harás la prueba del tacto. Imaginarás que golpeas la pared por dentro. ¿Qué sonido escuchas? Después, harás la prueba de la intensidad de la luz y del color. Si pudieras ver dentro de la pared, ¿de qué color sería el material que lo compone? Luego, harás la prueba de la temperatura. ¿Se siente cálida o fría? Por último, harás la prueba del olor. ¿Qué olor percibes? Nota que estamos involucrando todos tus sentidos psíquicos a través de las herramientas de la visualización para percibir información. Ten en cuenta que te guiaré por estas pruebas chasqueando los dedos. Espere el chasquido, pero recuerda que no todos somos visuales. Para algunos, la vista no es el sentido dominante. Puede ser el oído, y por eso involucramos todos los sentidos. Quiero enseñarte a percibir información a través de todos tus sentidos. A estas alturas del ejercicio, vas a salir de la pared e imaginarás que frente a ella aparece una silla flotando. Irás cambiando el color de la pared con la silla que flota frente a ella. Notarás que estamos practicando tu uso de la pantalla mental. Al ver la silla flotando frente a la pared, estarás percibiendo objetos en 3D. Estamos practicando cambiar el color de la pared para que aprendas a usar el color en tu imaginación y visualización. Y ahora practicaremos profundizar con las herramientas de tu imaginación. Te pediré que veas una sandía flotando frente a la pared. Luego la cortarás e imaginarás cómo se ve su interior. Después, convertirás la sandía en un limón, una naranja, un plátano, una zanahoria y una lechuga. Al final, te programaré con la técnica del video mental. Me escucharás decir, todo lo que veas aquí se convertirá en un punto de referencia. Significa que, a medida que avanzas en este ejercicio, cada pequeña variación, desde el color de la pared hasta ver una fruta vívidamente en 3D, se convierte en un punto de referencia para que tu mente sepa lo poderosa que es al visualizar. En adelante, cada vez que practiques la visualización, todo se volverá más colorido, más real y en mejor 3D. A esto me refiero con puntos de referencia. Si tienes tiempo, puedes hacer el ejercicio ahora. Recuerda que necesitas entre 30 y 35 minutos. Si no, puedes pausar el video aquí, ir a trabajar o hacer lo que necesites y regresar para hacer el ejercicio hoy, antes de dormir. Empecemos con el ejercicio. ¡Felicidades! Has concluido el ejercicio de proyección al hogar. Si tienes tiempo, te recomiendo que escribas tus ideas, experiencias o pensamientos en tu cuaderno. Te veré en el siguiente capítulo. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!